Qué bueno, ¿no? Estamos de fiesta. Es una fiesta a lo mejor distinta de lo que Bragado está acostumbrado de parte nuestra, pero es en familia, ¿no? Que es tan lindo poder compartir un momento y un cumpleaños de esta manera, con el personal y con las personas que están viviendo acá. ¿Cuántos abuelos hay hoy por hoy? 96 y con una capacidad de 100, así que estamos bastante bien. La verdad que estamos muy contentos. Se ha acercado mucha gente a pedir para venir a vivir acá, que nos reconforta. Y eso es un trabajo que nosotros consideramos que es de las chicas, ¿no? Porque de las empleadas. Porque después de que se fueron las hermanas, la realidad es que nosotros teníamos un poco de miedo, cómo iba a ser la evolución de esto. Y estos lugares así dependen mucho del personal. Y nosotros como comisión, la verdad que estamos muy conformes con la evolución que han tenido las chicas. ¿Cuántas personas trabajan? 29. Y Mirta es una de las representativas de la historia. Mirta, bueno, ¿cuál es su función? Coménteme. Bueno, yo estoy en la parte de la cocina y ahí hacemos todo lo que, con otras dos chicas más. Bueno, yo estoy en la parte de carne, la otra parte de verdura y la otra parte de pasta. ¿Cuántos años hace que trabaja aquí? Y yo, bueno, me jubilé cuando cumplí los 18 años trabajando. Después me volvió en Virginia, me volvió ya más de nuevo, hace casi dos o tres ya que estamos otra vez de nuevo. ¿Ya más de 20? Sí, más de 20, sí. Y cuando cumplió los 100 años en la hogar, yo había empezado hace poquito. Así que ya casi, sí, 21 años. Parte de la historia ya. Ya es mío, ya es parte de la hogar. Bueno, ¿y hoy qué menú prepararon? Y hoy se hizo asado, pollito asado, papitas fritas y más después la sopa y todo eso que comen los abuelos, que muchos no pueden comer, puré, zapallito, todo un montón de cosas. Bueno, y la torta también. La torta, bueno, esa sí, esa ya con Marisa. Todas esas cosas me encantan a mí, pero qué sé yo, los añitos ya nos dan para todos. ¿Y cómo es tratar aquí con los abuelos? Digamos, ¿qué características tienen? También me encantan a los abuelos. Yo lo extraño, prácticamente se extraña, pero ya el cuerpo de uno ya nos da mucho, pero se extraña. A mí me gusta trabajar con ellos. Qué sé yo. Bueno, Irene, por supuesto una satisfacción también participar de este evento, ¿no? Sí, no, es realmente bárbaro y ver que podamos hacer algo también para los señores que viven acá. Y lo que no quería olvidarme era que el que nos ayudó a hacer el asado y el pollo asado es Eduardo Venturini, que fue un poco el que nos movilizó que tenemos que hacer algo para el cumpleaños del hogar. Así que estamos muy agradecidas también a él, que siempre nos ayuda en todos los eventos.